hola y bienvenido a un nuevo vídeo propiedades y beneficios de la infusión de lavanda hoy en día muchas personas están redescubriendo las ventajas de beber té de hierbas y una de estas hierbas es la lavanda el té de lavanda se utiliza desde hace mucho tiempo en especial para personas que sufren de trastornos del sistema nervioso pero ese no es el único beneficio la lavanda posee muchos más usos medicinales aquí te los muestro toma nota la lavanda se utiliza en variedad de productos por su aroma y su efecto relajante por ejemplo existe en el mercado el aceite de lavanda producto muy utilizado en los spa para masajes relajantes también hay velas e incienso utilizados en la aromaterapia sin embargo el té es el método más popular para aprovechar los numerosos beneficios de la lavanda para el organismo la lavanda contiene táninos flavonoides y otros componentes beneficiosos para la salud es sencillo de preparar primero debes calentar el agua cuando ya está hirviendo debes agregar unas cuantas hojas de lavanda deja hervir por unos minutos más y luego lo sacas del fuego ahora deja reposar por unos 10 minutos luego cuela y sírvete una taza de té pero sigamos conociendo los beneficios del té de lavanda la lavanda es ideal para combatir el insomnio debido a que posee propiedades relajantes que te ayudarán a conseguir el sueño profundo la lavanda también es buena para los problemas estomacales como los gases y los cólicos también es ideal para personas que sufren de infecciones en el intestino por sus propiedades calmantes la lavanda también es útil para personas con trastornos nerviosos por ejemplo personas que sufren de ansiedad estrés y depresión la lavanda puede aplacar todas estas afecciones mejorando el estado de ánimo para las personas que sufren de problemas respiratorios como por ejemplo los resfriados la tos bronquitis e incluso problemas de asma también les beneficia tomar té de lavanda ya que posee un efecto broncodilatador si sufre de llagas y úlceres en la boca el té de lavanda puede aplicarse directamente sobre la piel notarán los resultados en poco tiempo el té de lavanda también es utilizado para controlar la fiebre la razón es porque estimula la transpiración produciendo así un descenso en la temperatura corporal para las mujeres que sufren de su periodo menstrual la lavanda puede ayudar el té de lavanda calma el dolor de cabeza y otras molestias producidas por la menstruación como puedes ver la lavanda no se limita simplemente a una planta ornamental también es más que un calmante natural tiene muchos beneficios que puedes aprovechar bebiendo su té muchas gracias por llegar hasta aquí si te gustó el vídeo apóyanos con un me gusta y comparte este vídeo en tus redes sociales y no olvides suscribirte es gratis aquí tiene los vídeos anteriores sólo dale clic para verlos muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo